Bueno señores, acá autopista hacia el aeropuerto y mire hacia Zacatecoluca, acá los buses que vienen ahí, ese bus viene de Zacatecoluca Y aquí vamos a mostrarles ahora en esta tarde un lote, que este lote pues, quiero ver como digo esto, bueno, no voy a mencionar el precio de este lote Los interesados pueden llamar, este lote es comercial o más bien extracomercial, ¿por qué digo extracomercial? ¿Por qué? Tiene, acá, mire al frente, como pudo observar allá, ¿verdad? Que han hecho algunos carguas, algunos negocios Frente, y mire acá, precisamente, está, digamos esta parte de enfrente que vendrían siendo como unos 6 metros Y tiene prácticamente 14 de largo, la parte comercial que a usted, digamos, que usted podría utilizar En caso de que usted vaya a construir, ¿verdad? Hacer un negocio, ya sea una llantería, ya sea una, ¿cómo se llama? Un carguas, ya sea una ferretería, ya sea un, una tienda de mayoreo Un, ¿cómo se llama? Bueno, hasta un hotel, ¿por qué no? ¿Verdad? Acá, frente a ustedes, está la propiedad de la cual, pues, les voy a mencionar en esta tarde Acá, debajo del palito de, de carago, que mire, ve qué rico, ya de por sí ¿Cómo se llama? Tenemos esta delicia, bueno, que a muchos no les gusta, ¿verdad? Pero mire qué sombra más sabrosa la que hace este árbol de carago Y, señores, ahora voy a mostrarles lo que sería, ¿verdad? Como ya comenté Este lote comercial que está frente a la autopista hacia Zacatecoluca Y hacia el Aeropuerto Internacional de Comalapa Al otro lado de acá, de esta, ¿cómo se llama? Lotificación Está Lotificación Andalucía Que sería, digamos, una de las lotificaciones bastante cotizadas, ¿verdad? Hay mucha gente que, que le gusta venir ¿Cómo se llama? A ver si hay lotes acá disponibles ¿Verdad? Porque andan buscando lotes cercanos a la autopista de Comalapa O de Zacatecoluca y cercanos al aeropuerto Porque, ya lo he mencionado en muchas ocasiones Esta lotificación queda solamente 7 u 8 minutos Del Aeropuerto Internacional de Comalapa Y, pues, ahora les voy a mostrar, ¿verdad? Lo que sería este lote comercial Vamos a ir entrando, ¿ya? Vamos a entrar Y desde, bueno, de antemano, ¿verdad? Quisiera mencionarles Porque van a preguntar ¿Cuánto mide? Pues, déjeme decirle que el lote mide 14 de ancho O sea, 14 hasta allá 14 de frente Por 42 de largo De largo 42 de largo O sea, que llega hasta allá Hasta la otra calle Sí Ya cuenta con esta fosa Que está prácticamente nueva Aquí está Esta es la fosa que está Recién hecha La han hecho hace poco Está la planta de hacer hace poco Y, pues, aquí ya está, digamos, la fosa lista Fosa séptica La propiedad, como digo, está perfecta Esta área está perfecta Para un negocio Ya sea, como dije anteriormente Una llantería Una Bueno, este Un par de carguas Bueno, qué sé yo Una ferretería Una ferretería También una ferretería Bueno, este Para lo que usted tenga pensado ¿Verdad? De algún emprendimiento Que usted tenga pensado Hacer en El Salvador Está perfecta Está cerca del aeropuerto De hecho, allá va un avión ¿Aquí lo estamos? Ahí va ¿Se llama aterrizando? Sí, va a parar Ahí está Ahí estamos Así que, amigos Para los que están viendo el video ¿Verdad? Y que, como digo Este Van a preguntarse Tano ¿Y de cuánto sería El vergazo? ¿Verdad? O sea ¿Que cuánto vale? Señores El precio En esta ocasión No lo voy a mencionar Me llama Me pregunta Y con mucho gusto Yo Le voy a dar el precio Solo para interesados En lo que es Digamos Un lote Comercial ¿Verdad? Este es un lote comercial Y un lote comercial Pues ya De su nombre lo dice Es Exclusivamente ¿Verdad? Para personas Interesadas En invertir Porque tiene Mucho potencial Esta zona Tiene mucho potencial Por estar Cercana A las playas Cercana A varias ciudades Rosario La Paz Santiago Manuel Zacatecoluca Y por supuesto El Aeropuerto Internacional De Comalapa Vamos a caminar Hasta acá Hasta donde está La Va a que lo vean Está vale La Paz Pasa el lindero y el lindero. En lo personal pienso yo que antes de grabarlo, por lo menos la gente siquiera lo chapeara. Creo yo que se vería inclusive hasta más presentable el lote. Pero bueno, como digo, verdad? Yo no soy el dueño. No soy como se llama el propietario. El lote, bueno, si fuera mío, yo por lo menos pienso que eso hiciera para venderlo. Quizás hubiera hecho ahí un medio tapial. Sí, un tapial. ¿Cómo se llama? No cerrarlo, verdad? Porque prácticamente aquí, ya, acá, ya está cerrado. Sí, aquí ya tiene. Ahí solamente habría, bueno, en el cerco, aquí quizás hubiera sido de hacerle, al menos siquiera un pequeño cerco, verdad? Y limpiarlo. Quizás limpiarlo para que se vea mejor, para que se vea más presentable. Y limpiarlo para que se vea mejor. Ya van incluidos los caragos. Ajá, cabal. Y van incluidos los caragos, cabal, para que hagan un sofrescazo ahí de carago. Aca, un montón de caragos estarán buenos. A ver. O ya estarán podridos. Bueno, vaya usted a saber. Así que gracias a todos los que han estado pendientes del video. Para más información, márquenme al WhatsApp, 7294-881. También me puede contactar a través de Facebook, a Lisandro Ramos, en mi perfil personal, Dano 503 Salvadoriño del Campo, en la Fanpage. Y, pues, es un gusto siempre servirles. Como digo, verdad, mire, yo no soy el dueño de la propiedad. El precio se lo va a dar directamente el dueño, verdad? Con él es con quien va usted a negociar. Si a usted le gustó el lote. Como digo, verdad, quizás a mí, para mostrarlo mejor, me hubiese gustado que estuviera limpio, verdad? Que estuviera, por lo menos, chapeado ahí. Y bueno, inclusive hasta basureado. Y se hubiera visto mucho más bonito. Porque el lote está plancito. Plancito, plancito. Bien ubicado. Ya viéndolo así limpito. No, pero yo les aseguro que otra cosa fuera. Realmente, pues, un lote acá vale la pena. Por la cercanía que tiene, verdad, este, al aeropuerto internacional. Por la cercanía que tiene, digamos, a la carretera, que pues está, y tiene además, como digo, tiene de frente esa área comercial para que usted, ahí, pues, pueda poner ahí un carwash. Para que usted pueda poner una llantería. Para que usted pueda poner una, una tienda, que se yo. Lo que usted tenga pensado. Y, pues, nos quedamos hasta acá. Gracias a todos. Denle like al video. Compártelo también. Y nos veremos hasta el próximo video.